Hola, hoy te traigo una de esas recetas para lucirte. Un lomo relleno súper fácil que prepararás en casa sin ninguna complicación. Vamos con los ingredientes. Para hacer este lomo relleno usaré un trozo de cinta de lomo que voy a rellenar con setas y voy a condimentar con varios ingredientes que tengo por aquí. Te recuerdo que te dejaré las cantidades exactas abajo en la descripción y al final del vídeo. Y también lo voy a acompañar con unas patatas, unas cebollas y como no, condimentaré con hierbas aromáticas frescas. Empiezo troceando las setas, en este caso estoy usando setas ostra y también estoy usando setas sitake, pero no dudes en utilizar champiñón o cualquier otra seta que tengas a tu alcance. Se pica bien fino para tener un relleno mucho más uniforme. Como siempre, un buen chorrito de aceite de oliva en la sartén y a medida que voy teniendo las setas cortadas, se las voy añadiendo. Le añado el ajo y el perejil bien cortadito. Le añado también la panceta o bacon y ya ves que me está haciendo mucha agua, pero poco a poco se irá evaporando. Se sazona con un poquito de sal. Cuando las setas han perdido la mayor parte de agua y veas que empieza a chispear el aceite, ya es el momento de retirarlas del fuego para que se enfríen. Con los huevos hago tres tortillas a la francesa con el fin de añadirlas en el relleno. Ahora abro el solomillo y lo haré haciéndole dos cortes. Y ahora haré otro dándole la vuelta y terminando de cortar hasta el otro lado. Fíjate que sencillo. Tenemos uno hacia aquí y hacia aquí y este es el corte que le he hecho. Si no quieres hacerlo tú, le puedes pedir a tu carnicero que te lo haga. Y ahora ya tenemos el lomo listo para rellenar. Empiezo sazonando un poco con sal y pimienta el lomo. Encima le añado las tortillas. Encima de la tortilla reparto el relleno. Hay que intentar que el relleno quede con una capa uniforme y dejar el final sin rellenar. Reparto las pasas sobre el relleno. Y también los piñones. Si en lugar de pasas o piñones prefieres ponerle unas nueces, almendras o quizá unas ciruelas pasas, esto ya va al gusto. Y ahora con cuidado hay que ir cerrándolo a la vez que se enrolla. Y ahora hay que atarlo. Lo voy a pasar a esta tabla para atarlo. Lo que se nos cae se puede volver a meter dentro. Voy a usar este hilo de algodón que no lleva ni tintes, ni blanqueadores, ni nada. Un algodón natural. Y se empieza haciendo un buen nudo. Y si con un hilo no te queda bien atado, no dudes en ponerle otro para que te quede el lomo bien cerradito. Intento ponerle otra vez todo el relleno. Ya ves que rellenar y atar el lomo no es difícil. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Si necesitas más tiempo, sin problema, te tomas tu tiempo. Precaliento el horno a 185 grados con calor arriba y abajo. Lo marco primero en la sartén. Aprovecho a sazonarlo con un poquito de pimienta y también con un poquito de sal. Así es como se tiene que ver. Bien doradito y dorado a fuego rápido. Ya tengo todo listo para preparar la bandeja y llevarla al horno. He cortado las patatas en rodajas de más o menos un centímetro. Por otra parte, he cortado la cebolla en juliana. Se le añade un poco de sal y también un poquito de aceite. Aceite de oliva virgen extra. Le añado unos ajos enteros. En total le añado una cabeza. Y con estas hierbas que tengo, que son tomillo y romero, voy a hacer un paquetito. Le añado también un vasito de vino. Y por último le añado el lomo relleno encima. El juguito que nos ha quedado en la sartén también se lo voy a añadir. Y ahora ya lo llevo al horno. Ya te he dicho que lo tengo precalentado a 185 grados centígrados con calor arriba y abajo. De vez en cuando abre el horno y riega con el propio caldo. También le puedes dar una vuelta y así se irá dorando por todas partes por igual. En total le he tenido el lomo durante una hora dentro del horno. Ahora las patatas ya se han puesto totalmente tiernas. Así que voy a apagar ya el fuego. Y antes de cortarlo dejaré que repose por lo menos media hora. Después de media hora ya lo voy a cortar. Lo mejor es pasarlo a una tabla. Así se corta mucho mejor. Antes de cortarlo se van retirando todos los hilos. Y ahora lo voy a cortar. Hay que usar un cuchillo bien afilado. Espero que te haya gustado la receta de este lomo relleno. Si es así no te olvides de darle al me gusta. Porque me ayudas mucho cada vez que le das me gusta a uno de mis vídeos. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita. De esta manera recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que suba un vídeo. Y cuando hagas esta o cualquier otra de mis recetas sube la foto a Instagram y etiquétame. Arroba Ana Recetas Fáciles. Así te puedo dar un corazoncito y te dejo un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias.